Primero que nada, nosotros adherimos porque estamos de acuerdo con la necesidad de hacer un reclamo social, digamos que se haga escuchar en el común de la sociedad, respecto a las situaciones que se están viviendo actualmente, principalmente debido a las medidas económicas que está tomando a cabo el gobierno nacional, digamos, que está llevando a cabo el gobierno nacional, y el impacto que tiene en la sociedad en general. Es conocido, digamos que ha habido muchos despidos de distintos espacios, tanto privados como públicos. Bueno, los despidos estatales a nosotros particularmente nos preocupan mucho porque somos parte de todo ese gran aparato estatal, particularmente tuvimos recientemente una gran ola de despidos en el INTI, que bueno, desde el sector de ciencia y tecnología, digamos, es algo que nos toca probablemente de costado, pero nos toca fuertemente porque nosotros sabemos que es un espacio que permite articular a la sociedad con la ciencia, la tecnología y el medio. Así que, bueno, nosotros en vista de todas las cosas que están pasando, del impacto que ha tenido la reforma previsional, de las distintas medidas de represión que ha habido respecto a las manifestaciones sociales y todas esas cuestiones, creemos que se hace necesario movilizarse en contra de todo ese tipo de situaciones que se están viviendo, y creemos que esta gran convocatoria, que en este caso en la ciudad de Río Cuarto le lleva adelante el Frente Sindical y Social, nos junta a todos, nos interpela y creemos que, bueno, que se hace necesario, digamos, ir a participar, invitar, convocar y, bueno, nosotros como sector de becarios de investigación de la universidad, estar acompañando. Nos mencionaba recién la preocupación por los despidos en el INTI, por ejemplo. ¿Ustedes cómo visualizan este año 2018 desde el sector de la ciencia y la tecnología? Bueno, en particular, nosotros hace un tiempo atrás hemos estado muy movilizados porque había un recorte muy grande en lo que era el ingreso a carrera de investigador científico en el CONICET, sigue habiendo un montón de problemáticas hacia adentro del sistema científico y tecnológico nacional, y nosotros creemos que ese tipo de problemáticas se pueden llegar a ir agudizando. Si bien ha habido recortes en lo que es becas, tanto de doctorales como postdoctorales, los recortes no han sido tan severos como si ha sido el recorte de ingreso a carrera, que es lo que ya pertenece a planta permanente, digamos, de investigadores del CONICET, y nosotros creemos que no es solamente hacia el CONICET, que es donde estamos nosotros metidos, sino también, bueno, vemos un fuerte recorte en el INTI, sabemos que hay otros recortes también en la parte de energía atómica, digamos, todo el sector nuclear, que si bien no es precisamente lo que es el desarrollo de ciencia y tecnología, pero sí lo que es la ciencia aplicada. Bueno, son recurrentes los despidos que están sucediendo en lo que es el Centro Nuclear de Embalse, muchas de las obras nucleares están frenadas, eso también frena el desarrollo de la Comisión Nacional de Energía Atómica, donde sí se hace investigación, y bueno, nosotros creemos que todo este tipo de medidas en realidad van en línea con un plan económico que se fortalece mucho más desde la especulación financiera, desde, digamos, la bicicleta financiera particularmente, y no tanto desde la producción y el desarrollo nacional, que es lo que nosotros buscamos defender. ¡Gracias! ¡Gracias!